Hola, ¿qué tal queridos amigos huerteros? Estamos acá con nuestro querido amigo Juan Hoffman que nos va a enseñar a hacer una lombricompostera o vermicompostera. Hola Juan, ¿cómo estás? Contanos. Bueno, acá ya tenemos armado un lombricario y vamos a armar otro. Donde en el fondo se hacen unos agujeros para el drenaje que después sale el líquido del exiliado que sirve para fertilizante. Abajo le ponemos un cartón para que los lombricarios tengan la misma superficie y más blanda. Acá vamos a echar del compost que teníamos, vamos a echar todos los lombricos que sacamos junto con la tierra. Perfecto. De un lado. Y del otro lado vamos a echar estiércol de caballo por la cantidad de celulosa. Le gusta mucho y es muy bueno para iniciar un lombricario. Sí, ¿nos me decías? Bueno, el estiércol de caballo, o sea, la bosta de caballo, primero hay que dejarla secar un poco y después hay que humedecerla que tenga la humedad suficiente como para la nombrice. ¿Este proceso se hace para que vos puedas controlar el nivel de humedad que querés en la vérnicopostera? El nivel de humedad y sobre todo el pH. Perfecto. Porque para la nombrice el pH tiene que quedar neutro, tiene que estar entre, no hace falta que sea neutro, justo 7, entre 6 y 8. Perfecto. Anda muy bien, ellos reciclan todo. Muy bien. Y para comprobar la humedad justa, se toma el sustrato junto con la nombrice, que la nombrice no se van a morir porque uno la aprieta. Uno aprieta así, ¿ves? Apenita que gotea, esa es la humedad justa, ese es el 82%. Acá le están poniendo batata, ¿sí? Porque la batata es dulce. Las nombrices son muy golosas por lo dulce, ¿sí? Este, por supuesto que la batata, las nombrices no tienen dientes, tiene que succionar todo, ¿no? Así que todo, materia orgánica, tiene que estar bien descompuesta. Juan, acá estás humedeciendo. Estoy humedeciendo todo, este, para que tenga suficiente humedad. Este, si el estiércol, el pH, está muy elevado, las nombrices no vienen. En este hábitat, las nombrices ya tienen el pH porque están viviendo ahí, si no, no estarían. Claro. Cuando esto baja el pH entre 6 y 8, finalmente tirando más a 7, las nombrices solo dicen cuándo está a punto de la comida y se cruce. Perfecto. Para riego es lo mejor el agua de lluvia. Nunca usar agua directamente de agua de red que no haya sido estacionado dos días, por menos, por el cloro. Las nombrices no matan el cloro. En el agua de lluvia no hay problema, digamos, se puede regar constantemente. Esto, ahora nosotros otro día lo tapamos con cartón. Lo vamos a tapar con unas hojas de árboles y lo va a proteger un poco lo excesivo que puede ser el calor en el verano. Y en el invierno lo protege del frío. Perfecto. ¿Alguna otra protección más le tenemos que poner? Arriba, después, hay que poner una media sombra para que no vengan los pajaritos, sobre todo los orzales que les gustan mucho y se comen todas las... Las lombrices. Las lombrices. Y también sirve que cuando llueve, y llueve mucho, la lluvia que cae, cae como una lluvia, como una regadera, como una ducha. No le caen las gotas grandes, digamos, demasiado y se inunda y la lombriz se tiene, se le junta demasiada agua de golpe. Antes que drene, la lombriz se puede morir. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias, Juan. Te agradezco mucho. Muchísimas. Bueno, acá esto es... Tienen que colaborar con esto, que ya Meche y Cari lo van a ir diciendo, para alimentar el lombricario, alimentar las lombrices, y de paso van aprendiendo también cómo es el sistema del lombricario para hacer el lombriconco. Saludos a todos y gracias por tenerme acá para darle una mano.